Y... ¿Qué pasa chabelería? Bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un nuevo episodio de Pokémon Escudo Hardlock Y vamos a continuar, tengo que comentaros hoy, episodio 19, 20, no lo sé, más o menos, por ahí andaremos Tengo que comentaros que se han anunciado los DLC de Pokémon Espada y Pokémon Escudo, el pase de expansión Se ha anunciado también el remake de Pokémon Mundo Misterioso Equipo de Rescate Rojo y Equipo de Rescate Azul Que se llamará Pokémon Mundo Misterioso Equipo de Rescate DX o Pokémon Mundo Misterioso DX No, no sé, algo de DX es, lo sé, perfectamente Así que tengo que deciros que esta serie se va a retrasar, no sé, estaba hablando yo de subirla esto en febrero o marzo Pues en marzo va a salir y el 6 de marzo sale Pokémon Mundo Misterioso nuevo y lo subiré de salida o intentaré subirlo de salida Así que este juego, esta serie, mejor dicho, se retrasará más todavía, igual, es que no sé, igual no la tenéis hasta el año que viene Igual la tenéis en 2021 esa serie, ¿por qué sale? Es que sale Dragon Ball Z de Acagrado del 17 Os voy a hablar de los juegos que quiero subir Sale Pokémon Mundo Misterioso DX, el nuevo Sale, después de eso, The Last of Us, no sé en qué fechas cae, pero más o menos por ahí, yo creo En mayo sale Marvel's Avengers y sale, no sé si es el juego de Marvel y también el de The Last of Us en mayo En junio tenemos el DLC de Pokémon Espada, en otoño tenemos otro No sé cuándo vais a tener esta serie, sinceramente No sé cuándo vais a tener esta serie, pero yo lo voy a seguir jugando porque me está gustando bastante Y sé que en algún momento lo voy a subir al canal, yo estoy grabando los vídeos, los estoy preparando para subirlos Y no había salido del gimnasio porque sabía que había evento Aguarda ¿Qué pasa, Sally? Tengo que ir a Ciudad Artejo por unos recados, ¿quieres venir conmigo? Al fin y al cabo, si tienes pensado dirigirte al siguiente gimnasio, debes volver allí primero Será un placer Pues vamos Pues vamos, pues claro que sí, Sally Vamos para allá Vamos a Ciudad Artejo Y es el siguiente punto donde tenemos que ir Donde nos vamos a encontrar con Lionel, seguramente Desde luego que polvo orientas esta ciudad Pero bueno, algunos Pokémon prefieren ese tipo de ambiente Algunos Pokémon y personas Vale, estamos en Ciudad Artejo ¿Qué podemos hacer en Ciudad Artejo? La verdad es que no lo sé El equipo, lo tenemos ya Pues como siempre Como siempre, Martí se ha quedado en el PC José Ángel vuelve Y poco más, estamos ahora mismo en niveles 36-38 Siguiente líder de gimnasio ¿Qué es un líder? O una líder a la que no me he enfrentado que es Mel ¿Vale? Que es líder de tipo hielo Sabéis que este es uno de los gimnasios que tiene un tipo diferente en cada versión En Pokémon Espada fue de tipo roca Mel que tiene un Lapras a nivel 42 ¿Vale? Nivel 42 es el máximo Y... A ver, queda alguna... Queda una ruta... Más bien larga, eh Quien dice una ruta, dice dos rutas Quedan dos rutas, eh Queda la ruta 7 Queda la ruta 8 Que además la ruta 8 veis que se divide aquí como en dos partes, ¿no? Queda un camino largo hasta Puebla Uriga Así que... Ojito Ojito con... Con lo que nos espera antes de ese gimnasio Y ojito con los niveles, sobre todo, ¿no? Por eso que digo, nivel 42 es el máximo Y estamos a 36-38 Hay que tener cuidado con esos niveles Tipo hielo ¿Quién será potente contra el tipo hielo? Pues Yuri Yuri será bastante potente contra el tipo hielo Sergio también será bastante potente contra el tipo hielo Y no creo que necesitemos nada más ¿Qué pasa? ¿Te entretienes observándome ahora que ya no soy un aspirante ni llevo una pulsera de desafío? ¿Es que acaso va a estar sobrado de tiempo? Pues sí Bueno, tampoco es extrañar Al fin y al cabo ya no debes lider con un rival temible como yo Pero ¿sabes una cosa? Yo no me pienso rendir Me coronaré como campeón por el presidente Te voy a pedir que me deje participar de nuevo de desafío de los gimnasios Ya lo verás Uy, ese chico Si mis ojos no me engañan, juraría que va a dar rosa Sí Que he echado de rectitud y franqueza, combinado con una mente retorcida Me gusta Al fin y al cabo nadie es un personaje plano Y son nuestras contradicciones las que nos enriquecen Es hora de afrontar mi misión, muchacho ¿Qué? ¿Cómo? Rosa Rosa, sí, sí, rosa Rosa, que sí Enhorabuena Es usted, Salih ¿Se puede saber a qué viene todo esto? Corrígeme si me equivoco Olivia te ha estado utilizando como marioneta para reunir este día deseado todo costa Y ahora estás en un brete porque te ha dejado a la estacada ¿A que sí? Pues vente conmigo Estoy segura de que algo podré hacer para ayudarte a salir del atolladero Aunque claro, solo dependerá de tu esfuerzo y de en qué medida logras meterte en el papel ¿Acaso me está poniendo a prueba? Pues que así sea, pienso demostrarle mi malía y espero que usted me diga todo lo que sale sobre las estrellas SEO Bueno, te toca poner rumbo al pueblo Uriga Supongo que ya te conoce la ruta 7, ¿no? ¿Debería conocerla? Creo que no debería conocerla No, no, no No conozco la ruta 7, la verdad No No Si es que no he podido ir por ahí todavía No conozco la ruta 7 Si creo que voy a ir por ahí Pero poco más ¿Qué hace Xonia? Hola, ¿qué tal con esas medallas? He estado investigando las ruinas del pueblo ladera Y ahora tengo la cabeza como un mambo ¿Qué clase de Pokémon era en la espada y el escudo? ¿Y dónde se encuentran ahora? Hay tanto que todavía nos falta por descubrir Creo que voy a volver a la cámara de octavo... ¡Bum! El Corbisqueer, tío El Corbisqueer ahí levantando las alas Que se ha asustado también ¿Y ahora qué pasa? ¿Qué ha sido eso? Juraría que ese temblor venía del estadio No sé dónde está la planta eléctrica del presidente Rose ¿Eh? ¿Un nodo energético? ¿Se puede dinamaxizar aquí? Si el buscan no se está reaccionando Quiere decir que así es Sonia Specter Jr. ¿Habéis notado eso? Debe tratarse de uno de los experimentos del presidente Rose Esto no me gusta ni un pelo Y si de repente los Pokémon de parquilla empiezan a dinamaxizarse sin control ¿Qué hacemos? ¿Que es que eso podría pasar? Tal vez debería avisar al presidente Sí, buena idea Voy contigo Que como te dejes de solo seguro que te pierdes En cuanto a ti Tengo ganas de verte desafiando a Leonel en la final Deberías ir a Pueblo a Uriga por tu siguiente medalla No te preocupes por este temblor Eso déjanoslo a nosotros Pues venga, hasta luego Y allí se ve a Paul ¿Qué pasa, Paul? Sí, venga Ven para acá O tengo que ir yo Uf Habría molado que se hubiese quedado ahí dentro Porque habría pasado completamente de él Primero lo vemos que es Y luego un examen ridículo Tengo el cerebro frito Pero por fin te he alcanzado La verdad es que no me vendría mal Entregado un poco más Venga, te espero a la ruta 7 Date prisa Pues a la ruta 7 tenemos que ir Que se puede atrapar a la ruta 7 La verdad es que no lo sé A ver, yo voy a hacer aquí rápidamente Una tachada de De capturas Bueno, en Pueblo Aladera y en Pueblo Plie no atrapé Pero es que no se puede atrapar Vale, lo siguiente que tenemos es la ruta 7 ¿Qué Pokémon aparecen en la ruta 7? La verdad es que no lo sé Vamos a ir un poco a la aventura A ver qué encontramos Voy a venir aquí a este centro Pokémon Porque No sé si es necesario Curar aquí a los Pokémon Para que me permita volar aquí Pero voy a hacerlo, por si acaso Y ahora Voy a ver Qué Ometes me ofrecen aquí Si es que me ofrecen Que no lo sé ¿Cómo, cómo, cómo? Ah, vale, vale, vale Me ha dicho algo de Pueblo Par Vale, vale, vale Me ha dicho Por cierto Yo que tú me pasarías por la estación de Pueblo Par Lo mismo te encuentras con algún Pokémon Un tanto peculiar Vale Esto es por el Ya que ha actualizado el juego Ya se puede conseguir a Slowpoke de Grar Seguramente habréis Bueno Es que no sé cuándo voy a subir esto Esto igual lo subo en junio Habréis visto en el canal hace meses Que subí un vídeo consiguiendo ese Slowpoke de Grar Aquí ahora mismo no tengo prisa por ir a Pueblo Par No, es que no Es que no necesito ese Slowpoke para nada Además es un Pokémon que no puede evolucionar Así que no me sirve de nada Aquí vienen colmillos Colmillos, colmillos ¿Me sirve alguno? Colmillo hielo quizá He comprado colmillos hielo Que colmillos hielo Es que no tengo nada de tipo hielo Diría que no tengo nada de tipo hielo Y oye Igual Sam Puede aprender colmillos hielo ¿Eso sí? ¿Eso sí o no? Eso sí, claro Eso sí Ahora bien ¿Qué lo puedo quitar? ¿Qué lo puedo quitar a Sam Para ponerle colmillos hielo? Aguzar hace que el siguiente ataque sea crítico Danza de lluvia potencia bastante la cascada Mordisco Voy a quitarle el mordisco Voy a quitarle el mordisco Porque al final Sí, el mordisco no está mal Pero Creo que es un Pokémon de tipo agua Le viene muy bien un ataque de tipo hielo Sí Yo creo que viene muy bien Un ataque de tipo hielo No tenemos ninguno No tenemos ninguno que yo sepa Así que nos viene realmente bien Vale Pues ahí tenemos eso Tenemos a Sam ahora con colmillos hielo Está bastante, bastante bien Por aquí ahora hay plumas y eso A ver si veo alguna Tampoco sirven de mucho estas plumas No Yo por lo menos no les he dado ningún uso Y aquí tenemos a Paul Que me está esperando para un combate Esto es así Tenedlo clarísimo Paul Empieza con Dubwool Va a empezar con Dubwool Si empieza con Dubwool Lo suyo sería sacar algo resistente Como Yuri Tipo cero Aunque quizá podría tirar de De Manuel Que está a menor nivel Sabes que tiene muy poca defensa Y ese Dubwool tiene Muy buena defensa Física Como ya sabes Para volverme más fuerte Tengo que probar todos los métodos posibles De lo contrario No llegaré a ponerme nunca A la altura de Lionel O mejor dicho A superarlo Ya te puedes ir mejorando lo que toca Un combate de Pokémon contra mí Pues vamos contra Paul Vamos a este combate contra Paul Y si está diciendo lo de probar nuevos métodos No va a tener Dubwool Vale Tiene Trevenan Trevenan tipo planta Fantasma Somos tipo veneno Así que no nos viene Ni todo es mal Tiene 5 Pokémon Venga Veremos cómo se porta mi equipo Pokémon esta vez Pues se va a portar Que va a perder A ver Carga tóxica Le meto un tóxico No creo que merezca la pena el tóxico Voy a tirar de carga tóxica Porque yo creo que De 2 cargas tóxicas cae Vale Pues no va a ser así El fantasma resiste el veneno No lo he matado De una carga tóxica Así que le voy a meter un tóxico Por si acaso Vale Golpeamos Y parece que el fantasma Resiste el veneno La verdad es que no lo sabía Eso Estaba yo confuso Me gusta poco eso Me gusta poco No sé si cambiar No sé si cambiar No sé si cambiar Cae de una carga tóxica Eso seguro Venga Vamos a intentarlo tío Confiamos Manuel Manuel Confiamos Manuel Confiamos Manuel Confiamos Confiamos Claro que sí Carga tóxica Y se trae veneno Ahora sí Se va fuorísima Porque cuando está envenenado Tiene el doble de daño Que son 120 Creo Creo que tiene 60 de normal 120 Cuando el Pokémon está envenenado Snorlax Pof Pokémon pesado Donde los haya No me vendría nada mal Para Snorlax el tóxico Problema Es probable Que Snorlax Tenga algo de tipo tierra Es probable Que Snorlax Tenga algo de tipo tierra Había parado un momento A ver si podía encontrar En la wiki Los ataques Snorlax Pero no Claro es que a ver Si tiene un ataque De tipo tierra Sergio también lo revienta Podría tirar con José Ángel De batería asalto Sí Vamos a hacer eso Vamos a hacer eso No he encontrado nada No he encontrado nada De Snorlax Vale Vamos Rillaboom He encontrado el equipo Que tiene Paul Pero no El No los ataques Que tienen sus Pokémon Vamos con batería asalto Sí Para José Ángel No creo que tenga nada No creo que tenga absolutamente nada De algún ataque de tipo normal O algo así Vale Batería asalto Golpea Más o menos bien Le bajamos Velocidad Habría sido muy bueno Bajar la defensa Pero parece que no No tiene ese efecto Me ha paralizado en serio Joder Me ha paralizado en serio Tío Creo que voy a hacer ida y vuelta Creo que voy a hacer ida y vuelta Sí Voy a hacer ida y vuelta Estamos más rápidos No esperaba ser más rápidos No No esperaba ser más rápido Hay que tener en cuenta Que le he bajado la velocidad A ese Snorlax Y que es lento Es un poco más lento De por sí Me va a hacer golpe de cuerpo Así que vamos con Sergio Vamos con Sergio Podría haber ido con Yuri también Podría haber ido con Yuri Que me hace reserva 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 Vale Me hace reserva Creo que me voy a quitar Ese Snorlax encima ya Había pensado hacer Las trampas rocas Pero creo que me lo voy a quitar Encima ya Con lo que sea Calcinación Calcinación es especial Quizá debería haber hecho Una cosa física Bueno Tampoco le queda mucho Tiene Sebo Es bastante probable Que tenga la habilidad Sebo Que hace que los ataques De tipo de fuego Y Si los ataques De tipo de hielo Le hagan menos daño Además se ha subido Las defensas con reserva Poder pasado Hiper poción Ha hecho Hiper poción No, no Si al final tendría que haber dejado A Manuel con el tóxico Claro Es que si cambio ahora a Manuel Manuel va a aguantar A ver Un ataque debe aguantar De Snorlax ¿Cómo va de defensas? Defensa física 64 ¿Cuánto tiene José Ángel? 69 Vale Tiene que aguantarlo Pero claro Es que no es Tiene que aguantarlo Es que no es Tiene que aguantarlo Es que tiene que aguantar Dos Claro Es que no es Tiene que aguantarlo Es tiene que aguantar dos ¿Qué otra cosa puedo hacer Que vaya quitándole vida? Poco a poco Es que No, no, no Es que tiene que ser Tengo que meterle un tóxico Sí o sí Ha usado impropoción Lo que quiere decir Que yo puedo curar a un Pokémon Puedo curar a un Pokémon Superpoción son 60 La poción normal Son 20 Vamos a curar 60 Que realmente no son 60 Son menos Vale, creo que es la primera vez Que curo, eh Pero lo estoy viendo Bastante necesario Me voy a hacer golpe cuerpo Golpe cuerpo no me quita nada No me quita nada A Manuel se le quita Cuerpo ya me la comamos No sé si es bueno o malo A ver Le bajamos bastante El ataque a Snorlax Y va a ir perdiendo salud Con la armadura Vale Te lo compro Te lo compro Te lo compro No me queda otra Vaya O te compro esto O no te compro nada Pero No era mi intención No era mi intención Ni mucho menos Mi intención era Cambiar a Manuel Con la sobrepoción A tope de vida Y va a aguantar dos golpes Seguro O casi seguro Y entonces Pues Con el tóxico Podríamos haber hecho bastante Me paralizo, tío Este Snorlax ¿Qué porcentaje de parálisis tiene, tío? Porque antes también me ha paralizado José Ángel, tío Bueno Se va quemando con los restos Se va quemando con la quemadura Me voy recuperando yo con los restos Vale He metido una trampa rocas Trampa rocas solo se puede inventar una Así que no hay mucho más que hacer aquí Y voy a tener de poder pasado A ver si con suerte Nos subimos las características Es lo único que se me ocurre ahora mismo, ¿no? Ir bajándole la salud lo que podamos Golpe cuerpo Son más rápidos e incluso paralizados Vale Vamos recuperándonos con los restos Y el golpe cuerpo no me quita mucho Así que el combate Contra Snorlax lo tenemos hecho A no ser que le meta un restaurar todo Y le quite también la quemadura Paralizado Paralizado, paralizado Golpe cuerpo Vamos a fijarnos Me quita 7 PS ¿Cuánto recupero con los restos? Me quita 7 Recupero 8 Estoy ganando Estoy ganando No me va a matar nunca No me va a matar en la vida Poder pasado de nuevo Estaría bien subirme las características alguna vez No me he subido las características ni una vez con el poder pasado Es increíble Pero ahora me ha quitado 8 Ahora me ha quitado 8 el golpe cuerpo Y me he recuperado 8 Parece que nunca va Va a hacerme caer Bueno, esto simplemente pues esperar a que se muera por quemadura Y por el poder pasado Que algo le quita Aunque sea poco Vale Bueno Cosas buenas Manuela topo de vida Por si tengo el tóxico a otro Pokémon Y hay trampas rocas Es lo positivo que podemos sacar de aquí Lo malo José Ángel está paralizado Y tiene a Drisil Drisil, no Tiene a Inteleón Debe tener ya a Inteleón Vale, poder pasado de nuevo Poder pasado de nuevo Sergio está paralizado Bueno, pues Pues no pasa nada Golpe cuerpo Me quita Me quita poco Creo que me voy a curar más que antes 135, ¿verdad? Sí Y este es Lorlax Que va a aguantar Pues si golpeo Este es el último turno Bueno Pues se ha alargado bastante Este combate contra el Snorlax Se ha alargado bastante El combate contra Paul No ha terminado Ha terminado el combate contra el Snorlax Creo La quemadura yo creo que ya sí, ¿no? Ya sí, ¿no? No me hagas perder otro turno Pues sí Me va a hacer perder otro turno Vale, poder pasado ya Poder pasado ya Se ha acabado Poder pasado está Acabadísimo Calcinación y el Snorlax fuera Ojo a la estrategia guarra Que tenía pensada El Sr. Paul, ¿eh? Metiendo dos reservas Y una hiperpoción, ¿eh? Ojito Ojito, ojito a eso Vale, recuperamos con los restos Nos quedamos a tope de vida Aunque paralizados Y va a salir con Inteleon Tipo agua Voy con Manuel Voy con Manuel Porque José Ángel Seguramente con una batería Salto lo reviente Pero está paralizado Somos más lentos No me fío No me fío Inteleon Nivel 37, ¿vale? Se golpea con las trampas rocas Tiramos el chispazo Ojos llorosos ¿Qué hace esto? ¿Qué baja? Baja ataque ¿Puede ser que baje ataque? Efectivamente baja ataque Y ataque especial Uff No me gusta eso Pero el chispazo Revienta de Inteleon Vale, Inteleon Un poco de problema, ¿eh? Yo diría que tu estido de lucha Me recuerda un poquito Al de mi hermano Bueno Si tú lo dices Vale, Inteleon Han caído El problema es el El Snorlax Que creo que el Snorlax Es un Pokémon Que después no mantiene En el equipo Pero es un Pokémon Bastante problemático Snorlax Hitmore Tipo fuego Sam Vamos con Sam En principio Vamos a ser más rápidos Y entre las trampas rocas Y una cascada de sang Que es potentísima Este Hitmore Debería irse a su casa Hola Hitmore ¿Qué tal? Buah Lo que meten las trampas rocas Cascada Cascada Somos más rápidos Ya lo sabía Y Hitmore Al carrer Bien Bien, bien, bien El problema era Snorlax Claramente Diría que le queda un Pokémon Diría que le queda un Pokémon Por cierto Yuri al 39 Ojo TX sube al 38 Voltum Vale, Voltum es el último Tenemos a Sergio Paralizado Pero tiene la fuerza aquí No tengo nada más Tipo tierra, ¿no? No Voy con Sergio Aunque esté paralizado Da igual Voltum tipo eléctrico A ver Puede hacerme daño Pero tampoco En el otro mundo Me está contra la fuerza Esa contra la victoria No sabes lo que me mola Las remontadas Pero es que no ha remontado Ni una vez, tío Es que no ha remontado Ni una vez Crack Vale, Voltum Fuerza quina Y si golpeamos Somos más rápidos Incluso paralizados Tío, increíble Fuerza quina Y Voltum Que se va A su casa No entiendo que Sergio Sea más rápido Que ese perro Tío, un perro eléctrico Un perro eléctrico Debería ser rapidísimo No sé Sergio al 39 José Ángel al 37 Con esto Acabamos ese combate Contra Paul Paul, te vas a tu casa Crack Si no tengo las ideas claras Mis Pokémon no podrán dar Lo mejor de sí mismos Bueno Pues así Será Me acuerdo de cuando veía A mi hermano por la tele Antes de que empezara nuestra aventura Era como una estrella Brillaba tanto Y yo me sentía tan poca cosa Ahora he podido comprender Lo fuerte que es Y lo mucho que me queda a mí Por delante Pero yo también estoy mejorando Aunque sea a un ritmo menor Que el tuyo Gracias por dejarme Combatir contra ti Voy a curar a tus Pokémon Para agradecértelo Gracias Así me ahorro ir a curar A la centro Pokémon Muchas gracias Por fin lo veo todo claro Ya sé lo que quiero Combatir contra mi hermano ¿Qué digo combatir? Más aún quiero vencerle Vencer al campeón imbatible Es mi objetivo Ya verás Cuando consiga la próxima metalla En Puebla Auriga Nos volveremos a ver las caras Me lanzaré a por ti de cabeza Sí, sí Ya sé que te lanzarás a por mí Como con todo Ruta 7 Nueva ruta Por tanto Nueva zona para capturar Pokémon Vemos ahí a Galvántula No me ha visto No sé cómo no me ha visto Frasco de Eter Vale, por acá Sí, sí Vamos a enfrentarnos Y ahora lo capturaré No sé qué aparece aquí Aquí recuerdo que aparece Preserter Que es un Pokémon que ya tenemos Así que no lo contaría Y no sé si oculto o algo Aparecerá otro Pokémon Estoy por buscarlo A ver Me gustaría mirarlo Ruta 8 No, no Ruta 8 no Ruta 7 Ruta 7 No puedo entrar De ninguna forma A ver Ruta 7 Bueno Ahora buscamos a ver Ruta 7 Tiene a Ribon B Ribon B Visto Visto Ada He hecho chispazo Porque he pensado que era volador No, no es volador No, de hecho es Ada Tendría que haberle hecho Carga Tóxica Pero chispazo Chispazo mete Vale, chispazo mete Mete bien Vamos a tirarle Carga Tóxica Mientras tiramos de Carga Tóxica Yo voy a ir buscando rápidamente Ruta 7 Galar Ruta 7 Galar A ver que encontramos Ruta 7 Galar Vale Persever Tievul Galvantula Liepar Incai Morpeco Aparece Morpeco Aparece Morpeco Y oculto en la hierba Oculto en la hierba Aparece Corvina Y Toxel puede aparecer también Grident en los árboles Vale, pues Morpeco es el único Pokémon realmente Que me sirve Morpeco es el único Que podría contar aquí San por cierto Ha subido al 37 Vespiquing Vespiquing diría Que si has visto volador Pero vamos Que Tiramos de Sergio Además si has visto volador En el momento que el tipo roca Lo va a destrozar Bueno, pues lo que decía Que El único Pokémon Que puedo atrapar aquí Es Morpeco El resto Son Pokémon que tengo O son Pokémon que no son de Galar Presión de Vespiquing No me gusta esa presión Pero bueno Poder pasado Como tiene muchos PP Poder pasado Pues encima Gastamos los de dos en dos Vale, hasta luego Morpeco parece No parece oculto Morpeco parece como un Pokémon normal 5% de aparición Nos va a costar la vida Que salga Nos va a costar la vida Que Morpeco salga Os aviso Vale Hola Tingel ¿Qué tal? Por ahí no No podemos pasar Ese es el camino de vuelta Después de ir a Pueblo Crampón Y este señor de aquí Pues voy a enfrentarme a él Para evitarlo Vale, ruta 7 Que veis que es realmente corta No hay mucho que Que ver aquí Y los Pokémon Como ya he dicho que salen Pues sale Persearcher Sale Tiebull Y sale Morpeco Y ocultos Toxel y Corbinate Son los Pokémon de Galar Que aparecen aquí Corbiskeer Está Manuel un poco tocado Pero bueno Deberíamos aguantar Chispazo Incluso puede que el chispazo Lo mato con golpe Efectivamente lo ha matado con golpe Si hubiese sido Corbinate Ni de coña Pero Corbiskeer sí Manuel Manuel Ojo eh Manuel está Está fortaleciéndose Ruflet Otro volador Voy a seguir con Manuel Aunque no esté a tope de vida Pero Son Pokémon que no están En su fase final Si hubiese sido Corbinate Y Braviary Habríamos tenido más Problemas Pero Siendo Ruflet Y Corbinate Y vamos Vamos realmente bien Con Manuel Vale Pues combate ganado Con Manuel Bien Pues realmente sencillo La derrota La soledad Me acompaña Donde quiera que vaya Supongo Si Si tú lo dices Crash Pues Pues así será Lo lamento por ti Pero Pero así debe ser Mira Parece que hay un Pokémon oculto ahí Pero es que Los Pokémon ocultos Es lo que he dicho Que no hay ninguno Que Que realmente me pueda servir Me ha venido un poco Menos oculto a mí Pero Espérate que es Corbinate Espérate que es Corbinate Espérate 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 que estamos a mitad de vida Y está el 39 Voy a usar un Pokémon Es que no me fío Lo más mínimo De este Corbinate No me fío Absolutamente Nada De este Corbinate Déjame cambiar de Pokémon Que no quiero problemas Vamos a poner por ejemplo A Es que TX no está todavía Por adoptar Voy a poner a San por ejemplo Que es un Pokémon rápido Para hoy no nos puede venir bien Y vamos a dar un rodeo por aquí A ver si aparece ese Morpeko Morpeko, Morpeko No sé si hacer un corte Como hice la otra vez Y esperar a que aparezca un Morpeko Podríamos hacerlo El igual que hice con Con quien fueron No recuerdo con que Pokémon fue Con Con Yamax No, fue con Maractus Con Maractus Con Maractus para cambiarlo Si no me equivoco Bueno, pues eso Voy a hacer un corte aquí Y vamos a ver si aparece un Morpeko Y Y lo intentamos atrapar Pues tampoco Ha tardado mucho No, la verdad es que no Lo que pasa es que es muy pequeño Y apenas se veía la hierba Igual incluso había aparecido Uno antes Y no lo he visto Morpeko Velozbol Velozbol Y debería atraparse Ojo que si no se atrapa Es tipo eléctrico Vale, me ha hecho tormento Pero cuidado Que es tipo eléctrico Vale Abre este Morpeko Enfadado Creo que es eléctrico Siniestro Me da igual el tipo que sea No lo voy a utilizar en el equipo Pero, hombre Si podemos atraparlo Pues Pues eso que nos llevamos Tipo Tipo eléctrico Es que voy a ir con José Ángel Creo Voy a ir con José Ángel Para si me hace un ataque De tipo eléctrico Resistirlo bien Y creo que lo voy a hacer Ahora desarme Para intentar atacarle Y a ver que le puedo hacer Chispas poco eficaz No paralices Vale, no paraliza Y ahora este Morpeko En principio Creo que no es siniestro Es que no lo sé Desarme Tormento Es más rápido Vale Mejor atacarle Sí Mejor atacarle así Ah, no ha cambiado ahora de tipo No se ha enfadado Ah, y ahora sí golpeo yo Si se enfada Eh, no sé Está armado Estoy atormentado Y no le puedo hacer nada ¿Lo mataré con el voto planta? Debería resistir el tipo planta, ¿no? Pero claro ¿Qué defensas tiene este Pokémon? Voy a tirar una Ultra Le tiraría una Ultra Pero no tengo Ultras Pues Super Bowl Ya Mordisco Me dejará usar Desarme ahora O el tormento seguirá haciendo efecto Porque he tirado una a Pokémon Mira, hago otra planta Si lo mato Pues lo mato Si lo mato Lo mato, tío No quiero matarlo Pero No puedo hacer otro ataque Vale, no lo mato Vale Bien, mejor así Y ahora dejadme un segundo Porque aquí hay que cambiar Que me está reventando Vamos con Sergio Sí Vamos con Sergio Eh, hola Morpeco Quiero atraparte Pero no me estás dando Otra opción a hacerlo Mordisco Quita bastante el Mordisco de Morpeco De hecho En los combates contra Arnox Sí se ve, ¿no? Que este Morpeco Parece que no Parece muy poca cosa Pero el Mordisco revienta, eh El Mordisco de este Pokémon Mete bastante A ver Tengo Turnobols Podría llegar a usar Llegado Llegado el momento, ¿no? Vamos con Super Bowl Super Bowl Para este Morpeco Vamos a ver Uno Dos Tres Lo tenemos ahí Y ahí está Atrapado Morpeco Creo que podíamos comprar Ultra Balls Pero mira Si con una Super te atrapas Pues mejor para todos Vale Mote para este Morpeco Yo creo que ya Nos hemos quedado sin botes Yo diría que ya Nos hemos quedado sin botes Sinceramente Tengo que comprobarlo Pero Diría que Nos hemos quedado sin botes A ver Vamos a ordenar esto Ordenar por más antiguos primero Mientras le voy agitando Vale Pues no No nos hemos quedado sin botes O sí Oscar Pérez Pladillos ¿Le he puesto a Oscar de nombre A algún Pokémon? Pokémon dos caras ¿Electrico o siniestro? No, no Es eléctrico o siniestro, tío No cambia de tipo Al cambiar de forma Forma saciada es esta A otra forma Pues será forma Agresiva No sé Forma hambrienta No sé Siempre tiene apetito Sin importar lo mucho que coma Lleva con sumo cuidado A las sevillas que ha tostado Con su propia electricidad ¿Mote para Morpeco? Sí Pues no sé si le he puesto de nombre Oscar a algún Pokémon Se lo voy a poner Oscar Tengo dudas, ¿eh? ¿Ha tapado algún Pokémon Que se llama Oscar? ¿Cuál es el último Pokémon Que he atrapado? Bonita de Galar, seguramente Bonita de Galar de ATX Mira, Oscar Le pongo de nombre Le voy a poner a este Morpeco De nombre Oscar Si ya he atrapado algún Pokémon Y lo he llamado Oscar Pues a este le cambiaré el mote Y ya está A ver Voy a comprobarlo ¿Es tan fácil como ir al centro Pokémon Y cambiarlo? ¿En caso de que sí lo haya hecho? No No parece, ¿no? No parece No tengo ningún Oscar No, no tengo ningún Oscar Pues ahí tenemos a Oscar Que será este Este Morpeco Habilidad Mutapetito A ver Habilidad Mutapetito Paterna entre su forma sacia De forma voraz Al final de cada turno Ah, al final de cada turno Es cuando cambia de forma Vale, pero no sé Igual tendrá un cambio de características Entiendo el cambio de forma Ha salido malo En ataque físico Cosa que está mal Porque este Pokémon Es atacante físico Este Pokémon es atacante físico Ya habéis visto Lo que mete con el mordisco Bueno, pues aquí tenemos Este Pokémon Eléctrico siniestro En caso de que Manue muera Pues puede aparecer En el equipo Pero ahora mismo No tiene sitio Ahora mismo Su lugar es el PC Bueno, pues nada Pues tenemos ahí A ese Oscar Y con esto Yo creo que vamos a dejar El episodio de hoy Espero que os haya gustado Sabéis que si es así Pues podéis dejar un like Y en el siguiente episodio Esperad Esperad que voy a desaparecer ¿Qué? Y en el siguiente episodio Espérate Espérate Venga, quédate ahí para lado Gracias En el siguiente episodio Veremos a esa ruta 8 Quizá lleguemos a Puebla Obriga, no lo sé Lo veremos Aquí en el canal Espero que os haya gustado Este episodio Si podéis dejar un like Y nos vemos En la próxima Cracks Adiós Pero sola no estás Porque yo Llenaré tu soledad